Niveles de inseguridad han provocado que los moradores de Invivienda tengan que cambiar su modo de vida para no ser tocados por los antisociales. No se puede estar en la calle a ninguna hora. Bueno, está fuerte, está muy fuerte. La seguridad por aquí está paupérrima, por aquí los ladrones están a dos manos. Fuerte como siempre los delincuentes, acabando, haciendo de la suya, la policía no hace nada, lo mismo de siempre. Muchos atracadores, ladrones de toda la forma. ¿Ha sido víctima en algún momento? Sí. Varias veces. ¿Ha sido víctima usted? No, hasta ahora no, porque uno se cuida, pero uno ve, uno anda en la calle y uno ve todo lo que está pasando y lo que le pasa a personas que son allegadas a uno. Me han atracado como tres veces, una estuve al borde de la muerte, porque me llevaron por los lados del hipódromo. Ahí iban a... Pero gracias a Dios apareció un buen samaritano y me ayudó. La seguridad por aquí está paupérrima, por aquí los ladrones están a dos manos. Es a diario, a diario, a diario, aquí quitan una cartera, le atracan de todas las formas. Imagínese, aquí ahora hay que vivir con seguridad, poniendo cámaras y ya usted sabe. Bueno, arrancando carteras, cosas, a las seis de la mañana, a las cinco, que uno va a levantarse nervioso, va a salir a su trabajo y eso. Me han llevado celulares, me han atracado, me han llevado lo mío, me han dejado sin cartera. Y los policías, muy bien, gracias, a los dos días lo sueltan. Por aquí se atraca a todas horas. ¿Han tomado alguna medida ustedes? Claro que sí, con nuestra propia mano, la agarramos y lo bajamos, bien majado. ¿Qué medidas toma usted para evitar? Bueno, no andar tarde en la calle y cuidarse mucho.